Vamos con Galilea Montijo. Galilea Montijo se ha vuelto viral este fin de semana porque la gente empezó a recordar un regalito que le había dado Inés Gómez Mon, entiéndase su comadre, ¿no? Un regalito. Un regalito. Le quedaron en el árbol. Un bolso en color negro de una marca francesa misma que alcanza en el mercado la cifra de dos o cuatro millones de pesos. No más. O sea, ese bolso que tú ves ahí, como diría Lupita D'Alessio, que parece tan amable, tan sencillo y agradable. ¿Por qué quiere el bolso? ¿De qué es? ¿Oye, de piel humana? No lo sé, pero el caso es que es de esas marcas caricisísimas y entonces dicen que este fue un regalo de cumpleaños para su comadre y le dijo, Mira, te voy a regalar tu bolso de cuatro millones de pesos. Pero bueno, entonces ahí Galilea también le tiene que responder. Es que cuando a ti te regalan algo, tú más o menos dices, Ay, pues costó tanto, entonces en su cumpleaños le voy a regalar algo así como más o menos parecido, ¿no? Del mismo precio. Entonces Galilea también le tiene que responder, ¿no? Con alguna cosa ahí de los millones que van. Mira, dicen que en el 2017 también le regaló un viaje sorpresa a Nueva York. Ok, bueno, pero pues. Que también es muy caro. Pero sí, pero no se compara con la bolsa. 200 mil pesos, ¿no? 200 mil. Unos 200 mil pesos. No se compara con lo que vale la bolsita, ¿no? Ajá, no, la bolsa estaba de verdad impresionante el regalo. Ay, en lugar de pues que la venda y la done. Y había quien decía en las redes, ay, a mí mi comadre no me regala ni un like en Facebook. No, ya me anda cobrando la condina, ¿no? Bueno, tenemos superchats. Tenemos superchats de Rita Bocchetti. 10 euros y nos dice fan número uno. Muchas gracias, Rita. Gracias, Rita. ¿Cómo estás? ¿Cómo saliste y cómo la pasas? Besitos hasta Italia. Y también tenemos otro superchat de Paty Guido Miranda que nos manda 5 dólarotes. Dice hola, chicos. Excelente inicio de semana. Venga, venga. Gracias, Paty. Y saluditos a las dos y continuamos.